Voy a cantar un corrido Señores tengan presente Papa Santitos Jiménez Apreciado por la gente Germán Reyes es el otro De Durango procedente En Culiacán los han visto Paseándose buenos carros Una por doble fracción Y un cuber americano En las buenas y las malas Los dos se brindan la mano Con ser valientes no sueñan Mas no les gusta alejarse Los he visto varias veces Nunca han sabido arrancarse Las injusticias no prueban De eso nadie ha dejado 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 Cargadores extra cinco Con los ojos bien abiertos Por si da la liebre en trinco ¡A la liebre en trinco! De eso nadie ha dejado De eso nadie ha dejado y conocidos por Durango y Sinaloa, y allá en Estados Unidos, California y Arizona, brincan las líneas seguido. Así se acaba el corrido, de estos dos buenos amigos, les voy a dar un consejo, es cierto lo que les digo, no se los vayan a echar, un día por ahí déjame verlo.